¡Hola a todos! ¡Genial! Mickey, me parece que las manitas intentan darte las gracias. ¡Sí, es verdad! Y gracias a vosotras, manitas. También sois nuestras amigas. Sois tan parte de esta casa como todos nosotros. ¡Oh, mirad! ¡Las manitas no se han hecho la pena! ¡Más tu tiempo! ¡Me gusta! Y he hecho mi plato favorito. ¡Sopa de verduras! ¡Oh, chicas! ¡Bravo! ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis arreglado la supermano máquina! ¡Y ahora las queridas manitas están en plena forma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a darnos un aplauso a todos! ¡Ja, ja! ¡Uh, pero qué gracioso es el profesor! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estupendo! ¡Ha llegado la hora de hacer la mitinanza!